Yo pienso en imágenes. Esa es una complicación. Las palabras yo creo que generan problemas. Generan problemas porque el significado de la palabra es muy puntual. A mí lo que me genera el problema más grande es tratar de expresar una situación que ya va a ser desarrollada por el cronista y trato de contribuir de alguna manera con las imágenes que hago a comunicarme con el lector. Entonces ahí el lector saca sus conclusiones porque ahí hay un tema que tiene que ver con la imaginación y con trasladar lo que se puede decir en palabras pero a través del silencio. Tenía la necesidad y tengo la necesidad de comunicarme con el lector. Entonces cuando me convertí en padre que nace mi primer hijo Andrés decidí como una especie de promesa publicar durante siete días, que es el número de suerte mío siete dibujos míos con un niño en brazo en un segundo plano de lo que estaba aconteciendo en lo político. Eso pasó con mi primer hijo. Cuando aparece y queda embarazada mi mujer del segundo, que se llama Juan Martín, volví a hacer lo mismo durante siete días, pero ya aparecía con el otro niño al lado, grande, y otra vez uno en brazo. Y me llamaban y me decían, apareció otro, tenés tu segundo hijo. Fue realmente algo muy divertido. Yo no tengo una fecha precisa de cuando empecé, pero sí sé que de niño me gustaba mucho dibujar. Era un niño muy inquieto, muy curioso, me gustaba estar en la calle. Y el remanso lo encontraba cuando me encerraba a dibujar. Pero donde más se me empezó a, digamos, a marcar, digamos, la inclinación a la caricatura, fue específicamente cuando entré al liceo. Yo armaba carpetas y sobres y iba ya a las redacciones y dejaba eso a ver si alguien podía llegar a publicar algo. El diario El Día estaba a dos cuadras de donde yo vivía. Pero cuando fui a llevar la carpeta y entré, a mí me intimidó el edificio El Día, que era un señor edificio, muy lindo. Pero me intimidó una especie como de cueva solemne, que no me pasó con el país cuando fui. Y dejé esa carpeta y resulta que en el año 75, el 18 de mayo, muere Troilo. Y al sábado siguiente, un 24 de mayo, se publica la caricatura de Troilo que yo había dejado en una carpeta con otras caricaturas más de otros personajes. Y es el portero de Elvio Fernández, donde yo estudiaba, que me dice, mirá que salió una caricatura tuya. Y yo no podía creer, porque yo estaba muy anhelante de ver eso. Y cuando fui y vi que efectivamente era la etapa de Sábado de Joe, bueno, no sé, me compré todos los diarios. Este es el de Marcel Marzú. Uno es dibujante, pero para trabajar en un diario antes es periodista. Lo que hay que saber es el menú del día, que es lo que, cuál es la agenda que está marcando la redacción para trabajar en base a eso. Porque hay imprevistos, hay cosas que forman parte de la agenda. La vida que tiene una caricatura es efímera. Durante el momento que la caricatura aparece, ahí tiene el máximo de esplendor. No digo que sea tan breve como la danza, que en el momento que el bailarín va dibujando, se desdibuja cuando deja de hacer un paso tal. Pero la vida útil de la caricatura es para el momento. Hay algunas que logran hacer mucho más histórica, si se quiere, porque los episodios que la generaron son, digamos, episodios importantes. Pero uno ha dibujado un montón de gente que se la llevó la vida. Dibujé a todos los personajes, digamos, más o menos destacados de cada administración, a los presidentes, a todos. Uno, a medida que tiene trote adentro de una redacción, va comprendiendo y viendo las cosas con otra madurez. No alcanza solamente con las condiciones que uno pueda tener, sino que lo que también importa mucho es trabajar mucho, practicar mucho y trabajar y volver a trabajar. Mantener el nivel, mantenerse, es realmente un desafío. Y eso tiene que ver también con cuidar el laburo. Yo no soy infalible. Hay veces que capto al personaje que a mí me deja más satisfecho y otras veces no logro sentirme cómodo. Le erro. Concretamente hay gente que le erro de acá a pando. Dibujar en dictadura, yo no quiero volver a vivir eso. Uno no dibujaba lo que uno quería, sino que dibujaba lo que podía. Se publicaba lo que podía, para ser más preciso. En democracia, lo que creo que es más difícil dibujar en democracia. Porque en democracia uno no sabe dónde está la persona que concretamente puede conspirar contra la libertad que uno tiene. Pero en la dictadura uno ya sabía concretamente que había cosas que no había, situaciones que no había sentido el humor. Entonces, el corredor que uno tenía para moverse debía ser utilizado con sutilezas y con alegorías de determinada forma, con símbolos, para tratar de exaltar una situación X. Pero en democracia es más complicado, porque además uno ve tanta cosa loca que pasa en el mundo y que pasa acá, de tanto fundamentalismo, fanatismo, dogmas, que se anteponen a algo tan extraordinario como es el humor. Estábamos en dictadura, donde yo hice un dibujo en ese momento de Pinochet. Bueno, el dibujo salió publicado, inmediatamente fue un dibujo que tuvo mucho éxito y en esa época había un director que era muy cuidadoso y no quería tener problemas. Entonces sacó una aclaración que decía que el dibujo había escapado de los controles del diario. La cuestión es que ese dibujo salió publicado, pasa una semana y me encuentro con uno de los directores del diario que me dice, Aruxa, vení. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, te voy a dar esta carta, no se la muestres a nadie. El embajador de Chile mandó cinco cartas a todos los directores y a los dueños del diario. La carta decía que se tomaran medidas conmigo por haber hecho lo que yo hice con Pinochet, el enfoque mío sobre Pinochet. Que evidentemente era un dibujo que tenía, como todos los dibujos tienen intencionalidad, pero era muy clara la posición. Y me dice, no digas que yo te la di. Ahí comprendí que yo tenía además un amigo. Por supuesto que eso se terminó y perfecto. Seguí dibujando a Pinochet como lo enfocado. La gente a veces piensa que lo que uno hace, lo hace específicamente buscando herir la susceptibilidad de la persona. Y no tiene nada que ver, no hay nada más ajeno a eso porque he dibujado cantidad de modelos que he tenido en síntesis donde no aparece de repente la morfología. Lo que pasa es que hay algunos que son más expuestos que otros, hay políticos que se exponen más y que incitan a que de repente el dibujante reparen esa cosa. Los humoristas lo que hacemos, de alguna manera, es darle, si se permite, una ventana de aire fresco a lo que a veces puede llegar a ser un poco excesivamente pesado. Un oasis, digamos, que de alguna manera vea la realidad no tan cruda porque las caricaturas nunca son más duras que la realidad. Hay veces que tengo ganas irrefrenables de dibujar y otras veces no me llega. Aprendí que cuando uno no puede hacer un trabajo o no está demasiado conforme, lo mejor es esperar. Y a veces parece mentira, pero lo que no surge hoy al otro día está con una claridad. Y es uno. El problema es uno. La situación está ahí. Yo le agradezco a la sociedad que me permita ganarme la vida haciendo lo que yo hago. Yo pienso que si me pasara algo, yo igual seguiría dibujando con algo que es la cabeza. Porque acá está. Si me dan a elegir entre ser un gran dibujante y una buena persona, me quedo siendo una buena persona. Me hace muy feliz. Es lo que más me importa. El resto, si uno es olvidable o memorable, el único que tiene derecho a eso es el tiempo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.